Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net El Salto Radio. La radio que te escucha. Para la segunda etapa de nuestro viaje a París queríamos acercarnos al tema de la represión. Desde el establecimiento del estado de excepción en noviembre de 2015 se han multiplicado las escenas de violencia policial, los registros, los arrestos domiciliarios en contra de manifestantes, sindicalistas y militantes. Hemos descubierto que el acoso policial que los barrios populares viven desde hace años se extendía hacia nuevos grupos de la población más cercanos, más visibles. ¿Y qué pasa con nuestras cárceles, condenadas 17 veces por la Corte Europea de los Derechos Humanos? Gracias al programa de Radio L'Envolé y a su revista, que permite en cada mes a detenidos y detenidas publicar sus cartas, hemos contactado con el colectivo Pris un Parterre y con Philippe Géminier, que iba a estrenar el espectáculo Pisé dans la Herba, Mear en la Hierba. Gracias. 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 La consulta en la enfermería. La consulta en la enfermería. El traslado desde la central al centro de detención. Un día lejano a punto de cumplir la condena podrás pedir la aleatoria libertad condicional. El permiso. La salida. Estás condenado a vivir rabioso en medio de individuos desesperados, irascibles y desequilibrados. Estás condenado a no ver crecer a tus hijos y a que te quiten la patria potestad. Estás condenado a no ver más a tu padre ni a tu madre en sus últimos momentos. Estás condenado a tener miedo de todo, de los vigilantes violentos y alcohólicos, de las personas encarceladas que se han vuelto aún más locas que cuando entraron. Estás condenado a la insignificancia de todos y cada uno de tus días. ¿Y por qué la cárcel? Porque me vino así. Al principio no me daba cuenta de que, al final, es una parcela de la sociedad igualmente importante. Descubrí que realmente no nos dejan saber qué es lo que pasa adentro. Hasta que no tienes a alguien en la cárcel que conoces o te pasa a ti, no puedes saber qué es. Con esa idea en mente, me dije que había que intentar conectar la sociedad civil y la sociedad encerrada. Porque ellos también forman parte de la sociedad, como nosotros. Aunque están ahí, totalmente olvidados en sus celdas. Cristín tenía un curro, una socia, y ha sido totalmente dessocializada cuando la metieron en la cárcel. Y hace cuatro años, que ahí sigue, siempre decía, pero... Yo tengo mi curro, la pastora con la que estoy asociada me está esperando. Tengo un sitio donde dormir. La han desinsertado, de hecho. Al principio le metieron dos meses de prisión incondicional solo. Y lo que no podía soportar eran, sobre todo, las humillaciones. Los registros corporales injustificados. A pesar de que están prohibidos desde el 2009. Todas esas cosas propias del autoritarismo. Y eso la pone en un estado de nervios brutal. Y como es una tía que no se calla, que no sabe callarse, obviamente, en la cárcel cuando te quejas, cuando dices las cosas, te castiga. Y mientras no obedezca, no saldrá. Todo empezó con dos detenciones, después de dos manifestaciones contra los chips en animales. Ante mi negativa de dar mis huellas, me metieron una pena condicional de dos meses. Luego hubo una tercera detención policial después de un locutorio que se puso feo. Ultraje, rebelión. Dos meses de incondicional que resultan en ultraje, violencia, rebelión. Un año de incondicional. Un año de incondicional que resultan en ultraje, violencia, rebelión. Un año de incondicional. Cuatro años después, aquí sigo. Y bueno, estoy regular. Estamos en la parola errada y estoy con Flora. Tú eres del colectivo de prisión por tierra. ¿Hace tiempo que tú estás con este colectivo? A ver, llevamos con este colectivo, bueno, yo por lo menos desde el mes más o menos de abril, porque nos encontramos en la Plaza de la República con el movimiento de Nuit Debout y todo eso. Y al principio nos llamamos la comisión de prisión, la comisión de prisión. Lo que pasa es que todas las comisiones se llamaban, por ejemplo, Economie Debout, Ecologie Debout, que quiere decir, bueno, pues, Economía Arriba o, bueno. Y nosotros la verdad es que no nos gusta mucho el nombre de Prisión Arriba, porque lo que queremos es que caigan los muertos de las prisiones. Y por eso elegimos el nombre de Prisión Parter, que quiere decir, pues, la prisión por tierra o abajo la prisión. Y, pues, al principio empezamos a reunirnos en la Plaza de la República y, bueno, pues, cuando llegó el invierno, pues, ya un poquillo, como que empezamos a reunirnos en diferentes sitios. Al principio nuestro propósito era un poco acercar el mundo de la prisión a lo que era, pues, el movimiento de Nuit Debout, porque, bueno, pues, todo el mundo hablaba de feminismo, de ecología, de, también había un pueblo que era económico, bueno, de muchísimos temas. Y la verdad es que, pues, como casi siempre, el mundo de la prisión estaba bastante olvidado. Y, pues, bueno, pues, hicimos algunos debates, pues, para ver cómo la gente se acercaba a este mundo de las prisiones. Y la verdad es que tuvimos bastante buen resultado, porque, bueno, pues, la gente, la verdad es que estuvo bastante abierta. También había gente que participaba en el movimiento de Nuit Debout, que había estado en prisión. Y, entonces, pudimos, pues, mantener un diálogo con estas personas y nos dimos cuenta hasta qué punto la prisión cala hondo en la gente. Porque, incluso, había gente que había pasado por prisión, pues, que decía, pues, yo me lo he merecido y, pues, es lo que, porque he hecho tonterías y me lo he merecido. Aunque estaban casi todas las personas de acuerdo en que la prisión ni reinserta ni ayuda a nadie. Porque, bueno, pues, al final, desgraciadamente, la mayoría de las personas con las que hablábamos que habían pasado por prisión, que estaban en la Plaza de la República, pues, casi eran personas que vivían en la calle o que estaban muy cerca de la indigencia. Pero... Gente pobre. Sí, gente pobre y que, bueno, la mayoría... A ver, no quiero decir que todo el mundo... Pero, vamos, que la mayoría de la gente con la que habíamos hablado, pues, era gente que, pues, porque había ido a prisión, pues, por tráfico, trapicheo de drogas o, pues, por problemas de alcoholismo, robos que habían hecho, pues, por problemas sociales de alcoholismo y esas cosas. Este equilibrio es precario. En cualquier momento pueden retomar sus hábitos represivos. De hecho, siempre pueden meterme la presión porque me niego a utilizar su tarjeta de circulación biométrica. Intentaron vendérmela cuando llegué aquí a base de mentiras y promesas. La tarjeta les permite seguirnos la pista y saber permanentemente dónde estamos dentro de la cárcel. Por ahora solo la utilizo en el locutorio porque, si no, le niegan la entrada a los míos. El resto del tiempo prescinden de ello. Bueno, digamos que no les queda otra. No me van a poner de patitas en la calle. Pero si ellos quieren, cada salida para el paseo me puede costar un parte de incidente, un cri, como se dice aquí. Y me arriesgo a que me metan penas de siete días de aislamiento indefinidamente. Participamos en algunas manifestaciones delante de las prisiones de Efren y de Fleury. Porque las mujeres, sobre todo, yo creo que en parte fue gracias a las mujeres vascas que estaban allí prisioneras, que se movilizaron bastante y crearon una solidaridad muy grande para pedir sus derechos. Porque, por ejemplo, la prisión de Efren es sabido que está en unas condiciones absolutamente deplorables. Incluso los propios carceleros se quejan de las condiciones en las que está el edificio, como si dijésemos. Y hubo un movimiento de solidaridad bastante grande, incluso entre hombres y mujeres que estaban detenidos, con huelgas de hambre y con huelgas de patio y todo eso. Y la verdad es que participamos un poco. Fuimos nosotros los que lo organizamos, pero participamos en esos eventos. No es aceptable en una democracia que los detenidos y los vigilantes estén sometidos a condiciones sanitarias deplorables. Adeline Azon, controladora general de lugares de privación de libertad, en el programa La Base Je suis del 19 de enero de 2017. Con chinches en las camas, ratas, salas de espera donde los detenidos esperan horas para poder ver a un médico. Son condiciones sanitarias de deterioro y de peligro para la salud de unos y de otros. Evidentemente es una de las consecuencias del hacinamiento en las cárceles. En Efren hay un 200% de tasa de ocupación. Centro de detención de yo no sé dónde. Dos juicios pendientes. Sigo en pie. Me como todo el plato. Estoy bien. Todavía sé quién soy y quiénes son mis enemigos. Alimento mi cólera. Me divierto apuntando todas las infracciones a la ley y al reglamento que cometen. Pero tengo mucho cuidado para que mis acciones no sean punibles penalmente. No estoy tan mal. No se saldrán con la suya. Aquí por ejemplo en Francia la gente que vive en los extrarradios y sobre todo que tiene una condición social bastante baja o un nivel social o un nivel de estudios bajo y todo eso, bueno, que va todo liado, pues en general son las principales víctimas de lo que son las violencias policiales y la represión de Estado. Y sí que es verdad que hasta ahora, vamos a decir, que había una especie de clase media estudiantil o intelectual o trabajadora de clase media a la que no le tocaba tanto esa especie como de represión. Y con esto de los movimientos sociales se ha visto que la represión puede llegar hasta tal punto que a cualquiera le puede tocar. Y yo creo que eso ha sido algo de lo que la gente se ha extrañado muchísimo. Que es triste decir que se extrañen de que existe la represión, pero bueno. Pero ahora ya se han dado cuenta que es que estamos verdaderamente en manos de lo que le dé la gana al gobierno, al Estado y a la policía. Y que si mañana te tienen que detener pues porque llevas una cerveza en la mano y tienes que pasar 48 horas en comisaría pues las vas a pasar y además que tenemos muchísimos ejemplos, bueno, pues como la pieza de teatro que hemos oído hoy de Cristín que entró en prisión verdaderamente simplemente por rebelarse un poco contra el sistema pero verdaderamente sin ejercer ningún tipo de acto de violencia de hecho. Y ha pasado pues eso, 4 años en prisión que le puede tocar a cualquiera. Bueno, Prision Parter es evidentemente un colectivo abolicionista. Yo creo que antes yo era más bien derecho humanista, es decir, pensaba que la cárcel debía ser humana. Había que encerrar a la gente de forma humana y no me daba cuenta de que eso era imposible. Es imposible encerrar a alguien contra su voluntad de manera humana. También habría que hacer una pieza sobre la relación entre los detenidos y los familiares, los niños, las mujeres porque realmente puede hablarse de una doble pena. A las familias que tienen a alguien en la cárcel les cuesta un riñón ir a visitarles. A veces es un gasto de 800 euros para ir una vez al mes y atravesar toda Francia. Porque rara vez se les mete en cárceles cerca de la familia. Y todo eso destruye a las familias. Algunos detenidos se sienten obligados a mentir a algunos miembros de la familia para que no sepan que están en la cárcel. Porque saben que si se enteran eso les destruirá totalmente. Así que llaman por teléfono cada semana y fingen diciendo que se encuentran bien, que siguen trabajando cuando en realidad están en el talego. Y todo esto provoca muchas violencias afectivas. Philip Laluel me contó que iba a poder volver a ver a su hija a la que no había visto desde hace 12 años. La chica quiere ponerse en contacto con él ahora que está empezando a tomar conciencia de las cosas y tiene ganas de verle. Y él está súper feliz. Para él es su regalo de Navidad. Después de 48 horas de detención policial, estoy helada con mi ropa de cuero. Me siento sucia. Estoy embarazada de varias semanas. Llego a la Madeleine, el servicio de ginecología, esposada y rodeada de dos matonas. Y me anuncian con una sonrisa que he tenido un aborto. Nos tratan como animales de feria. Nos miran a través de una jaula. Hay que pensar en otra cosa, abandonar la angustia y seguir adelante. Aquí, la mayoría de las chicas del centro de detención son madres. Tienen un montón de fotos de sus pequeñines. Se preguntan sin parar lo que harán. Si están bien, si están creciendo rodeados de amor a pesar de estar lejos de ellas y lejos de sus brazos para consolarlos y acumarlos. No verles crecer, no ser más que una madre en la cárcel como las demás. Un robot, un número. Eso les pone los pedos de punta. Aquí se aprende el asco del ser humano. Pensamos sin parar en el tiempo perdido y nos volvemos despiadados. Sí, me niego a dar mis huellas. Sí, me niego a los registros humillantes y repetitivos. Déjenme en paz mear en la hierba rodeada de mis ovejas. Déjennos tranquilos, ¿me entiende? Muerte a la administración penitenciaria. Muerte a la justicia. Siempre hay algo por lo que enfadarse cuando se está encerrado. Ultraje. Violencia. Rebelión. Traslado. Traslado. Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net El Salto Radio. La radio que te escucha. La radio que te escucha.